Le traigan más alcohol que no se vaya a acabar ¿Recuerdan cuando la lindura mayor comentó de que la regla aún no la había bajado y que tenía síntomas de embarazo porque le venían muchos náuseos y muchos dolores de cabeza y aparte dolores de barriga? ¿Adivinen ustedes creen que la lindura mayor esté embarazada por tercera vez? Pues esto es lo que les voy a decir, eso no les va a gustar para nada pero la lindura acaba de confirmar de que no esté embarazada pues hace un poco nomás sube videos y con ropa muy pegadita y no se ve ni un poquito de grosor, ni un poquito de que su pasita esté hinchada nada, no se le ve su barriguita así de planita Bueno, yo comento, así que yo creo que otra vez hemos ido trolleadas o hemos querido la broma que la lindura ha hecho para todas sus fans porque sí es una broma muy grande porque la lindura lamentablemente no está embarazada todos estábamos contentos de que ya se venga la tercera, el tercer bebé obviamente ya tenemos a Kima, ya tenemos a Juanito la familia ya no iba a ser cuatro integrantes y no cinco pero lamentablemente la lindura acaba de confirmar que no y pues sí, me parece algo muy raro porque hace poco acaba de sacar su canción y cuando se cambiaba, no se le ve yo como le miraba su barriguita y nada, no se le notaba nada o sea, su barriguita estaba bien planita porque ya sí ha pasado tiempo bueno, desde la fecha que publicó y hizo el video de que no me baja la regla pues ha pasado ya casi dos meses, tres meses por ahí y obviamente la barriguita tiene que notarse incluso cuando se puso ese body que es demasiado pegadito pues miren, se puso de lado y no se le notó nada ni un poquito de grosor en la barriga son las noticias que tal vez a muchos no les gustan porque todos ya estábamos esperando el tercer bebé pero la lindura acaba de confirmar que no que solamente era una pequeña broma que otra vez nos hizo caer a todos porque comentó, ella dijo, sabes que no me viene la regla incluso sus familiares habían confirmado eso así que obviamente más pruebas no había pero acaba de confirmar que no, no le viene la regla y que no, la regla está descartada que por ahora no hay tercer bebé pero lo que se viene este 20 de octubre se viene otra nueva canción al parecer la lindura va a sacar canción cada mes y se viene una canción llamada Mía el 20 de octubre así que esta vez, creo que como después de la 12 Remix que está en tendencia en varios países como de más de 10 millones de vistas se imaginen en tan solo una semana porque ya no, o sea, hace poco no me lo acaba de sacar ni siquiera pasó un mes y ya superó los 10 millones de vistas y este 20 de octubre va a sacar otra canción yo creo que la lindura ya no falta nada para que saque su álbum completo King Loaiza la verdad que ese álbum se va a agotar en un solo un día porque se imaginan cuántas linduras va a querer comprar y aparte la otra noticia que anunció que se viene una colaboración con las duras de reggaetón Nati Natacha, Karo G, Becky G no, ni se imaginan pues recordemos que una vez le etiquetaron a la lindura y la lindura confirmó y se viene una colaboración o una canción de un Remix incluso con todas las duras que están en el reggaetón urbano y la lindura mayor también pertenece ahí obviamente por todos los videos que superan los millones de vistas tenía que superarnos o sea, tenía que estar ahí con las duras de reggaetón se imaginan esa gran colaboración cuántas puertas más le abrirá la lindura mayor cada vez la lindura empieza a crecer internacionalmente esas son muy buenas noticias pero de bebé nada queda descartado porque ya se la ha visto en varios tipos en traje de baño, en vestido incluso en sus videos que sube a YouTube y en los TikToks que hace y no se le nota nada de barriguita ni un poco la ha crecido casi nada sigue subiendo el planito hace poco nomás que se fue al concierto de Karol G y miren, se puso ese vestido celeste que le quedaba perfecto hermoso mira, es muy cenillo demasiado pegadito y ustedes creen que se le notó algo no se le notó nada de barriguita porque obviamente cuando uno está gestando está embarazada obviamente que cuando usted pone ropa apretada se le ven un poquito las panzas se le nota un poquitito en la barriga pero ya no se le notaba casi nada así que queda descartada yo sé que es una mala noticia porque obviamente aquí todos esperamos el tercer bebé bueno, qué bonito, no será una niña, un niño o gemelos pero no, la lindura descarta el embarazo solo fue una broma que le tuvo a todas sus linduras ¿y tú también caíste en esta broma? yo sé que sí caíste porque ella la publicó en sus redes sociales de que la regla no le venía imagínense cuánta gente habrá caído pero también acaba de confirmar de que no de que ella cuando se hizo la prueba porque la regla en verdad no le venía pues embarazo descartado ya lo dijo así que no hay bebé por ahora aunque sabemos que la lindura también se viene su boda así que por eso también como que el vestido si va a entrar aunque se puede mandar a hacer así que de repente este año no porque la boda se viene y en 2023 yo creo que después de su boda puede ser que se venga el tercer hijo ustedes que dicen porque se van a ir a la luna de mil ay no la verdad que la lindura se viene en muchos proyectos y nunca pero nunca deja de trabajar así esté enfermo no, la lindura siempre nos tiene muchas novedades ah es que ya voy a empezar a trabajar ¿trabajar? ¿en dónde o qué? aquí aquí voy a a tejer carpetitas de macramé ¿y este celular? ah pues me lo dieron en la empresa lo necesito para trabajar ¿necesitas un celular para tejer carpetitas? sí sí porque así si se me olvida como se teje una puntada pues les llamo y les pregunto pon esa cosa horrorosa ahí o verás como te hola esto es un ensayo de la nueva obra de teatro que se llama pon esa cosa horrorosa ahí o verás mi marido me dice ay yo no sé de dónde sacas tanta plata si tú no trabajas de lo que te robo lo mejor de todo que ya regresaron el tour 1313 y obviamente empezará con el concierto gratis en Mazatlán el lugar donde creció Juan de Dios Pantoga si no me equivoco y va a ser gratuito pero esto sí va a ser a lo grande y el único requisito era de que tú puedes ir a verlo gratis y tomarte muchas fotos y cumplir con las dinámicas y traías algún vibre porque todo eso va a ser recaudado para mandar a las personas que más necesitan nunca recordemos que ellos ahorita están viviendo en Miami porque se tuvieron que dejar su país México pero eso no quiere decir que ya no van a volver a México ellos regresan viajan cuando se le da la gana porque están viviendo en Miami obviamente para crecer con más artistas internacionales y así ella pueda hablar más el inglés y practicar porque sabemos que la lindura últimamente quiere sacar canciones como que mezclado entre el español y el inglés y bueno en Estados Unidos aparte recordemos que Kima ya está estudiando y está en el kinder así que obviamente que tienen que regresar sí o sí a Miami en hace poco nomás cuando sacó su canción después de la 12 hablamos una semana por ahí pues ella mostró que iba a subir justo en ese momento y pues ustedes me fijense en su cuerpo no hay nada de pancita nada así que un embarazo queda descartado porque ella se hubiera o sea estuviera embarazada aunque sea me imagino que un poquito debería un poco su pasita verse hinchadita pero nada no se le notaba nada incluso saltaba saltaba no ni se imagina la lindura queda lamentablemente descartado y no hay bebé todavía hay más herencia para Kima porque cada vez que nace un bebé siempre obviamente menos herencia como Kimita decía pues Kimita y Juanito también querían tener un hermanito porque cuando le preguntaban decían que sí pero por ahora queda descartado aparte sabemos todos los trabajos que tiene la lindura mayor y obviamente un bebé no es que no le impediría sino que se sentiría un poco más cansada porque con una mujer está gestando como que todo se siente más cansada aunque la lindura demostró que con bebé y todo ha podido trabajar y hacer tantas cosas recordemos cuando a los 19 años o 20 se embarazó de Kima y aún así estando embarazada nada le impidió seguir trabajando ¡Sis abuelto! ¡Sis abuelto! ¡Sis abuelto! ¡Sis abuelto! ¡Sis abuelto!